Música Estamos en la Junta de Vecinos Villa Las Islas donde hicimos entrega de los insumos del programa Organización en Acción que vino a ayudar a esta Junta de Vecinos a poder seguir apoyando a su comunidad en la provisión de alimentos, ellos en particular ayudan en el desayuno, en la onza, a las distintas personas de la comunidad con panso, paipilla y distintos elementos, empanadas también hoy día entregaron para poder acompañar y reducir sus costos durante esta pandemia. Sin duda yo creo que va a ser una tremenda ayuda entregándoles amasadoras, revolvedoras de masa, sin duda va a ayudar a que ellos puedan entregar mucha más ayuda a otras familias que también lo necesitan. Este aporte que entrega la organización o la Junta de Vecinos llega a cambiar esta realidad y tratar de aliviar un poco lo difícil que ha sido este último tiempo. Es una gran ayuda para empezar, porque acá se trabajaba de forma artesanal. Y este equipamiento, que nos hayan postulado, a nosotros es una gran ayuda para poder entregar un mejor servicio a nuestro abuelo, a nuestra comunidad y a las personas que lo necesitan. Nosotros entregamos el pan para la onza, se entrega dos veces a la semana, una vez al mes se entrega parte de reportería, panqueque, el pan amasado, paiz de limón, tartaleta, eso lo trasladamos hacia la plaza y para que sirva hacia nuestra comunidad. Organización en Acción cubrió a 19 organizaciones en la región de Vecinos, 4 aquí en la comuna de Rancagua, 376 a nivel nacional, apoyando como gobierno de Chile a quienes están ayudando a otros de su comunidad.